Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie LNM Ops y vamos a ver cómo hacer inferencia en la CPU con un modelo Microsoft Florence 2, el modelo grande, el modelo largo, y lo haremos con un modelo transformado a ONNX y lo haremos todo esto utilizando el lenguaje C Sharp. Para aquellos que seguís el canal, esto es una tarea que ya tengo un vídeo ya hecho todo en Python, por eso lo que vamos a hacer hoy va a ser en César, donde explicó, bueno, cuando fue lanzado el modelo, hace unos tres, dos meses aproximadamente, pues ya hicimos una revisión de este modelo en conjunto con el modelo Florence, o sea, Fi3 Vision, y bueno, hicimos un poco una comparación de las funcionalidades que tiene. El Florence 2 es un modelo base de Computer Vision que, bueno, utiliza, es un, como os diría yo, un híbrido entre lo que podemos conocer como un modelo multimodal y un modelo de visión, ¿no? Porque le puedes, le pasas una serie de tareas en una especie, en un prón sencillo, y está, el modelote, bueno, realiza la tarea sobre la imagen que, la tarea que le has pasado sobre la imagen. O sea, hay una serie de tareas fijas, está entrenado para responderte en base a la tarea o a la etiqueta fija que le pasas. Estas no las puedes cambiar, obviamente, hay del total de unas 20 tareas aproximadamente, y bueno, le pasas al modelo, le pasas una imagen, le pasas la tarea, entonces le estás pasando, digamos, dos vectores, y dependiendo de la tarea, el prón que le has introducido, pues el modelo te devuelve un resultado u otro, ¿no? En principio, pues, puede hacer segmentación, puede hacer OCR, puede hacer imagen tagging, ¿no? Que eso es lo que puedas llamar suminización, una serie de tareas que están descritas en el, en la documentación, no las vamos a ver todas, solo vamos a ver un par de ellas o tres, y, y bueno, os pasaré de todas maneras todos los, los, los links para que podáis seguir la, la, el, como os dice, como, como os explicó, para aquellos que sepáis Python, pues a lo mejor podéis ver de inicio, el, el vídeo que, que se hizo en Python, en el que se detallaba todo, todas las tareas, luego os lo puedo pasar aquí, es este, este notebook de aquí, que es lo que hacía, por ejemplo, una, OJ Description, OJ Detection, que se dice, por ejemplo, dense, hay otra tarea que se llama Dense Region Caption, que va, pues, etiquetando los objetos que detecta, region proposal, face rounding, o sea, bueno, tiene un montón de, de tareas, esto, pues, esto es otra tarea que se llama, a ver si la recuerdo, expression segmentation, entonces, esto está aquí detectando, eh, un objeto, le pasas una región, y te detecta el objeto, principal, region segmentation, aquí lo mismo, un poquillo más detallado, y luego hay una serie de, de, otras tareas que son etiquetación, o sea, dar, le pasas una etiqueta, y te encuentra el, el objeto dentro de, de la imagen, y, le puedes pasar varias etiquetas, región, tu test, OCR, bien, el modelo, es un modelo, bastante pequeñito, eh, para, para lo que son los LLMs, entonces, este modelo, el Florence 2 largo, que vamos a utilizar, creo que lo tengo aquí, en la descripción, de este vídeo, es un modelo, que tiene, setecientos, doscientos, treinta y dos millones, de parámetros, y el largo, setecientos, setenta y un millones, de parámetros, es bastante eficiente, en OCR, bueno, no se comporta tan bien, como otros modelos, como el, como el Vision 3, el, el FII 3 Vision, y, bueno, están en, en el tema de OCR, en concreto, pues, digamos, que todavía, les queda un poco, por hacer, bueno, el modelo, es un multitarea, o sea, puede hacer, varias cosas, en el tema de Computer Vision, que no está nada mal, para el tamaño que tiene, y bueno, pues es un modelo, que hará cuantizado, y, pues, vais a ver, que trabajando en una CPU, pues, es bastante eficiente, y te da una calidad, y un resultado, de, pues, bastante bueno, ¿no? Vamos a ver, una serie de tareas, utilizando una serie de imágenes, y vais a ver, como, por ejemplo, la descripción de la imagen, una descripción de una imagen detallada, o la propia segmentación, que es la localización de los objetos, y su etiquetado, pues, la hace de una forma bastante eficiente, ¿no? Todo esto, como os digo, lo vamos a hacer en CESAR, para, para aquellos que seguís el canal, ya sabéis el propósito que tengo, de, 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 de poder utilizar estos modelos, en, en una CPU, sin necesidad de hardware, de, de un hardware demasiado caro, y que podamos hacer, pues, sobre todo, las fases de prueba de los modelos, el no tener que utilizar máquinas con GPU. Este modelo en concreto, no obstante, es un modelo tan pequeño, que lo vas a poder ejecutar, incluso, en Python, y sin cuantización, lo vas a poder ejecutar, en una CPU. O sea, no es un, no es un modelo gigante, y si te vale para el propósito que tienes en tu proyecto, pues no lo vas a necesitar, ni siquiera pasar al, al, a ONNX. Yo lo he hecho, porque quería hacer las pruebas en César, para el tema de velocidad, pero en Python, en, 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 en la CPU, te, te, en mi máquina local, o incluso, o en un, o en un, o en un Jupiter, no, en un, en un Collab, que no, sin, sin GPU, que es una máquina bastante mediocre, en cuestión de lo que, de lo que pudieras decir, de la, de la, de una CPU, y de los cores, que tiene el, el propio Box, eh, en el que corre el, el Google Collab, eh, también es bastante, bastante rápido. O sea que, esto, lo he dicho, dependiendo como sea el entorno, donde queréis utilizar el modelo, y lo, ya os digo, no es necesario, ni, ni transformarlo a ONNX, si lo hacéis, es porque queréis trabajar en algún modelo, que no, en algún lenguaje, que como pasa en este caso, que, que se hace Sharp, o C++, o Javascript, o alguno otro, que, eh, que bueno, que necesites el modelo, para, para poderlo cargar, eh, con el, con la librería ONNX, con el Runtime de ONNX, y hacer inferencia, en uno de esos lenguajes. Muy bien, eh, lo dicho, os pasaré, estos, estos, eh, links, para que el, el paper es bastante interesante, también, bueno, es el siguiente paso, han estado mirando, mecanismos de atención dobles, todo este tipo de cosas, para las imágenes, muy interesante, esta gente de Microsoft, está dando, muy buenos pasos, y sobre todo, como os digo, modelos muy pequeñitos, eh, que, con el objetivo, en mi opinión, de que, de lo que están buscando, supongo, ¿no? Y sobre todo, todo este tema que, que estáis, que estáis viendo de, de que se, de están extendiendo mucho la, la funcionalidad de librerías, de machine learning, o de, o de, o de run times, como el ONNX, para, poder ejecutar estos modelos, el LM es pequeñitos, modelos muy potentes, en, en dispositivos periféricos, en, lo que pudiera ser, teléfonos móviles, o, o dispositivos embebidos, y ahí, pues, como ya sabéis, las GPUs, y, y, y los, y los grandes, y, y los recursos, son, son limitados, las GPUs no existen, y los recursos son limitados, y si existen, porque sí que he visto, que había alguna opción, de, de GPUs, en, en entornos embebidos, pero cuestan una millonada, entonces, todo esto tiene que hacerse, de una manera más económica, y que, y que pueda correr, en hardware de, de, de bajo coste, en pocas palabras, mi objetivo no es ese, que os estoy describiendo, pero sí el, el ahorrar costes, en, en entornos, eh, que no sean producción, eh, donde haya que probar, LDM, y, 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 bueno, que, que podamos hacerlo, de una manera económica, sin tener, que hace, tener acceso a, a máquinas con, con GPUs, muy bien, pues vamos allá, he preparado, una aplicación cita de consola, como es habitual, cuando trabajo en C Sharp, eh, como para todos aquellos, que, que, que seguís el canal, ya sabéis que yo no soy un programador en C Sharp, estoy empezando, aunque bueno, poco a poco voy cogiéndole, tomándole un poco el pulso al, al lenguaje, yo suelo trabajar en, en, en Python, o en PySpar, esto, es, 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 es fácil, vaya, es un lenguaje orientado a objetos, que, que es como Python, y bueno, pues, una vez que le has pillado el tranquillo, pues, pues está, a ver, lo que pasa es que yo no conozco las librerías como, como las conozco en Python, entonces, hacer una cosa en C Sharp me cuesta muchísimo más de lo que me costaría en, en, en Python, pero bueno, ahí estamos, eh, qué es lo que, qué es lo que necesitamos aquí para, aquí os doy un poco las, todas las tareas que puedas, eh, que puedes desarrollar con el, con el modelo, eh, o CR, o CR con región, esto simplemente es que, eh, dentro de, de la imagen, luego lo vamos a ver, pues te crea un, un bounding box, un, un, una cajita, y en la cajita, pues te escribe el texto, esto, como os digo, eh, Caxion, de Telecaxion, amor de Telecaxion, estos son el, el que te da una descripción de la imagen, y cada una de ellas, pues, de un, de un, una descripción de una línea, de Telecaxion son dos líneas, y amor de Telecaxion son tres líneas, o un poquito más, es un poco más de texto, o sea, como veis, aquí le pasas estas, digamos que son varias, eh, constantes, no, no pueden ser otras, y dependiendo de lo que le pases, te va a hacer una cosa u otra, el objeto, lo que va a variar es el objeto que te devuelve, en definitiva, si es uno, es una, es un, por ejemplo, el Object Detection, que te tiene que pasar unos, unos bounding boxes, un bounding box es un, un objeto con cuatro coordenadas, y, eh, dependiendo cuál, cuál de esas te, cuál es el, la tarea que le pasas, pues te devuelve un objeto, un JSON, un diccionario, con más, eh, con más objetos, o menos objetos, si te, si, si tiene que, si tiene que localizar, eh, eh, objetos, o, o hacerle, o señalártelos en la, en la propia imagen, lo que te va a devolver, pues son una serie de, o de puntos, o de, eh, eh, objetos, shapes, ¿no? normalmente rectángulos, que te van a enmarcar, el objeto detectado, ¿de acuerdo? Bien, lo dicho, haremos un, un par de pruebas, con, o tres, con dos o tres, eh, de las tareas que hay, para que veáis, y luego, pues ya os dejo, para que podáis vosotros, jugar en, en vuestro entorno local, todas estas son las librerías, que vais a necesitar, con las versiones adecuadas, eh, el Microsoft Machine Learning, las extensiones, para login, el ONNX Runtime, Image Shark, esto es, eh, el equivalente, siempre lo digo, del, 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 OpenCV, o del Image, en, en Python, eh, de la, de la, empresa, Six Labels, ZLogger, es una, es una herramienta, para hacer login, como la, como la librería login, en Python, Florence, que es una librería, que, que ya no la han, no la, tiene una gente, a ver como, que recuerde, como se llama, lo tengo por aquí, Curiosity AI, que ya tiene, han hecho una librería, han transformado el, el modelo a, a ONNX, eh, ahora, os pondré el, el detalle, congratuléis a estos tipos, porque, se lo han, se lo han currado muy bien, y, y bueno, esa, en la versión 24.7, y luego, el Spectre Consol, para hacer la aplicación, cita en, en la consola, eh, para hacer, eh, todos estos, los tenéis que instalar, vía el, el, el tools, yo los he instalado, por aquí, tools, eh, Nujets Package Manager, he creado una aplicación, eh, de consola, eh, con el, punto net, 8.0, y, bueno, eh, pasamos a describir, aquí tenemos, lo que necesitamos importar, eh, como en otras aplicaciones, de consola, Spectre, me he creado, eh, tanto lo que es la clase, de la consola, con los, con los, digamos, o con las, preguntas, que, que voy a hacer, para poder, eh, hacer que la aplicación, sea un poco dinámica, le pides el, el pad de la imagen, el pad de los modelos, el pad de, de, eh, la tarea que quieres hacer, y el pad, y el directorio de output, donde, depositar las imágenes, que, que, necesiten ser, eh, modificadas, no, digamos, que una vez le pasas la imagen, si tienes que hacer un object detection, y etiquetar los, los objetos detectados, pues, en ese, en este directorio, que, que le, que le pasas, es donde te va a depositar la imagen, con el, con el nombre de la, de la imagen de, de entrada, pero, esa imagen va a tener, una serie de, bounding boxes, y etiquetas, con los objetos detectados, entonces, tenemos el code, code helper, eh, punto CS, y status, que contiene, bueno, las, las constantes, que son los prompts, que, las, las prompts, son las preguntas, que te voy a ir haciendo, en el, en el flujo del programa, bien, como empezamos, pues, aquí, nos creamos un logger, eh, con el, de la librería, Zlogger, y aquí, aquí le estamos dando el nombre, a la, a la, consola de login, como lo vamos a llamar, el, el, el logger este, lo podemos pasar también a ficheros, esta librería, está bastante bien, aunque como os digo, es, es muy similar al, al, al login de, de Python, luego, de la propia, librería, a la librería, eh, florence2, nos, eh, bueno, aquí le, le pedimos al usuario, el modelo, donde están los paths, eh, donde está el, el, el path, donde está el modelo, y si, eh, lo que hacemos es, eh, lo tomamos por línea de comando, y creamos un objeto, florencemodel.loaded, con el, con el model path, si, eh, veréis aquí, eh, aquí pedimos, perdón, eh, pedimos, eh, el, 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 el pad de la imagen de entrada, el pad del, de los directorios, el directorio de salida, con el pad donde depositar las imágenes, y aquí, eh, le pedimos, eh, la tarea a realizar. Entonces, si, el modelo, una vez que, aquí hemos creado, el, el, el objeto de descarga, si no, si no tienes, el, el modelo bajado, pues, te, te, te lo bajará, de, del propio repositorio de modelos, que tiene esta, la gente que ha creado la librería, que lo, lo han transformado ellos a ONNX, eh, se puede bajar de forma gratuita, entonces, una vez que, 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 que has creado el objeto, lo que he dicho, lo primero, con el florence model2loader, lo que vas a hacer es, bajarlo una vez, y luego aquí, con el, si, si ya lo tienes bajado, pues, eh, con estas dos, eh, con estos dos comandos, eh, si ya lo tienes bajado, no lo va a bajar de nuevo, y, crearás el objeto florence model, si nos vamos aquí al objeto, a los modelos, pues, veréis que os baja una serie de ficheros, estos json no los baja, no son necesarios, yo los he copiado, porque me da una serie de problemas, que luego al final he identificado, que, identificado de que eran, y bueno, baja estos cuatro ficheros, que son los necesarios, el, el que utiliza al final, estos son tres, eh, depende luego como queráis utilizar el, 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 el modelo, eh, pero al final, el único que utiliza es el de, decoded, model merge, on, on, x, y el token a ese, en todo caso, entonces, bueno, eh, una vez que los ha bajado a local, pues, ya no los vuelve a bajar más, y, y aquí, pues, en definitiva, lo que estamos haciendo es crear el modelo, aquí creamos dos objetos para, y cargamos la imagen, con esta, con este método estático, que simplemente es el, es un string io, para leer la imagen, aquí convertimos, hay una, hay una, eh, una enumeración, de, de todas las tareas, y entonces lo que hago, en este caso, pues, es, lo que, lo que meto por la, por la consola, lo parseo, y lo macheo, a uno de los tipos, de tareas, que tengo en esta, en esta enumeración, que es, florendos, task type, y bueno, una vez hecho eso, pues, simplemente, pues, ejecutas la inferencia, tipo de tarea, el image string, text input, en algunos, esto, si vais a, puedes pasarle, eh, en algunas de las, de las tareas, le puedes decir, por ejemplo, que me detecte, o sea, o que te señalice, de la imagen, por ejemplo, los, las ruedas, ¿no? Entonces, en ese texto de entrada, text input, sería el objeto que quieres detectar, ¿de acuerdo? O sea, depende de donde la, hay algunas de las tareas, eh, que, que permiten que le, que le pases un texto dentro, aparte de la tarea, el texto input, el text input, no es más que el objeto, eh, que quieres detectar, dentro de la imagen, lo que hace, en definitiva, es localizarte, si existe, ese objeto, en la imagen, y, hacer un recuadro, y señalizártelo. Bien, aquí lo que hacemos, con la, con este método, es, caso, de que, una serie de objetos, eh, como son los OCR Box, o los Bonding Boxes, o polígonos, se retornen, de, eh, en el objeto, que, que, que devuelve, el, el run, el método run, de, de la clase model, si hay uno de esos objetos, en el resultado, ahora lo veremos, eh, pues, se, eh, se toma la imagen original, y se dibuja, en la imagen, en, en una nueva imagen, eh, todo aquello que ha encontrado, acorde a la tarea que le has pedido, y lo salva en el, eh, directorio de salida. aquí, luego, eh, pasamos a la consola, tanto a la tarea, como todo el objeto, que me ha devuelto el modelo, después de la inferencia, y bueno, eh, y lo que hago después, es reinicializar el bucle, si quieres conseguir, y si pulsas escape, pues, eh, salida. Muy bien, vamos a hacer una, una demostración, con un par de tareas, aquí tengo un, os voy a enseñar en un momento, las imágenes que tengo, por aquí, vamos a hacer, bueno, estas son las, las de salida, voy a cerrarlas todas, para que, bien, esto, no sé si está, está pensando, supongo, bien, voy a ver si encuentro, aquí me lo ha sacado, bien, aquí, le pasamos el, el folder, de los modelos, que es, este de aquí, ahora, le pide el pad de la imagen, por ejemplo, le doy, le voy a dar esta imagen, que es un forest, ahora os la enseño, dejarme que, que la saque, un momentito, imágenes, es esta imagen de aquí, y le voy a pedir, que haga una descripción, de la imagen, entonces, input image folder, aquí, no nos debería dar, ningún resultado, bueno, esto es el, el, el flujo, que, que he creado, que, bueno, podría hacer, que dependiendo, del tipo de tarea, pues esto no lo pidiera, pero bueno, eso, digamos, que requiere, requiere, que, que, que me pegue, dos o tres horas más, de desarrollo, en todo caso, bien, en todo caso, vais a ver, aquí le estoy pidiendo, que haga un, la descripción, de la imagen, con detalle, o sea, ahí está la caption, detail caption, and board detail caption, o sea, que va a hacer una detección, de la imagen, o sea, va a dar una descripción, de la imagen, bastante más detallada, y como veréis, pues bueno, a ver si termina, bien, ahí lo tenemos, te da, te retorna, un, un objeto, veis que aquí, el objeto, OCRBbox, es nulo, o sea, no, los polígonos, nulos, hay, hay cuatro objetos, dentro de, de la clase, que retorna, de resultado, un objeto, que es OCR, bonding box, otro bonding boxes, que estos son, pues, los objetos detectados, y la tarea implica, detección de objetos, y luego polígonos, si la tarea implica, que hagas, que dibujes el contorno, de un objeto, y luego el pure text, es el, esto lo saca, solo para las imágenes, las tareas, que son como esta, que estamos ejecutando ahora, que es Caction, Detail Caction, o More Detail Caction, pues, aquí los ha sacado, Dimichis Apichos, los Afores, Epichuris Veridar, bla, 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 Letris Arlita, y bueno, hace una descripción, bastante detallada, como veis, de lo que hace la imagen, bien, ahora vamos a seguir, le pedimos otra imagen, ahora vamos a, tomar una imagen, de una, de una van, el folder, otra vez, y que tarea hacer, pues, le vamos a pasar, Object Detection, para que veáis, esta es la más sencilla, entonces vamos a ver, la imagen de la van, es esta, veis, y ahora, en el Output, pues, me debería de poner, a ver, cuando acabe, pues, nos pondrá una imagen, con lo que ha detectado, lo veis aquí, como veis aquí, en la salida, él, ya veis que, el objeto Pure Text, no lo, no lo rellena, tampoco el de OCR, pero sí que nos rellena, los Bonding Boxes, y Poligono, no rellena nada, o sea, lo que nos va a hacer aquí, es, nos da, una serie de, 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 de Bonding Boxes, con los objetos que ha detectado, y veis aquí, te da el Bonding Boxes, con, con las cuatro coordenadas, x, y, 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 esto en Output, veréis que aquí tenemos, Object Detection, y, como veis, ha detectado ahí, una serie de, objetos, de acuerdo, ahora podemos darle, en vez de Object Detection, una otra, que podría ser, Dense Region Caption, por ejemplo, vamos a utilizar, la misma imagen, y, ahora utilizamos, Dense Region Caption, y, veamos a ver que nos saca, que es esta otra, que tenemos aquí, que es lo que nos saca, como resultado, y lo mismo, veis, no hay OCR, no hay texto, y solo saca, el, el objeto principal, ¿no? Entonces, si veis aquí, lo que está haciendo la imagen, es simplemente, identificar el objeto principal, de la imagen, ahora vamos a hacer, una de OCR, tenemos aquí, un, un objeto, que es el book, si no me equivoco, vamos a hacerlo, es, es una imagen, que viene con el propio, repositorio de Florence, donde estás, aquí, book, y como veis, pues bueno, tiene un poquito, de texto ahí, y ahora, pues vamos a pasarle, el, el book, el folder, y la tarea, OCR, y a ver, que es lo que, cuando, si veis la, la, la imagen que ha sacado, aquí, como os decía, en, en, esta imagen, que es, relativamente sencilla, bueno, pues, el texto, el texto, es porque lo he puesto, muy grande, esto es otra de las cosas, que, bien, aquí veis, el, no hay, no hay, no hay bonding boxes, porque la tarea, no lo requiere, solo extrae el texto, este, sacaría, OCR, bonding boxes, si le pasáramos, OCR con redion, que es esta de aquí, esta, veis que, Spook, OCR with redion, así es como se están, salvando los ficheros, y bueno, en principio, una cosa, que no, no ha detectado, en el OCR, en la tarea, OCR with redion, es, este texto de aquí, pero sin embargo, si veis, en el texto, que ha sacado, en pure text, en la tarea OCR, si que lo saca, otra cosa, que, esto, en las pruebas, que hice, en el, hace un par de meses, cuando lanzaron el modelo, pues ya también, detecté, que incluso, en estos textos, tan sencillos, pues no sé por qué, pero, puede ser que sea, un tema de configuración, pero, el output, como que es un poco, deficitario, no, no lo, no lo, no lo parsea correctamente, o no incluye, los, retornos de carro, necesarios, pero bueno, en principio, pues como veis, ha detectado, correctamente, todo el texto, lo que sí que tengo que investigar, es porque, esto lo saca, de esta manera, el texto, texto final, cuando lo está detectando, correctamente, es bastante sencillo, el poder, introducir, este tipo, de retornos de carro, o incluso, espacios, no tienen, o sea, tiene que ser un tema, de configuración, o de, o del propio código, o de la misma librería, que, 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 que han hecho, esta gente, pero vamos, esto ya lo observé, en el, en el modelo original, con, en Python, y ahora es un poco, sorprendente, ver que también, lo hace, con un modelo transformado, y en una librería, con un lenguaje diferente, o sea, que puede que sea un parámetro, tengo que investigarlo, más a detalle, y verlos, si, si esto está ocurriéndole, al resto de, de usuarios, de este modelo, porque, es una pena, que, 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 bueno, una vez que ha detectado, el texto correctamente, pues, que lo saque, el resultado, de una forma, tan, tan incorrecta, pero bueno, en fin, como veis, el modelo, se comporta, bastante bien, en, 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 en varias tareas, es, es, bueno, es un modelo pequeñito, que puedes utilizar, para varias, para varias tareas, a mí, la que más me convence, es la, la del, el Caption, de hecho, creo que voy a sustituir, un modelo que tengo, que hace exactamente eso, es un modelo bastante, más grande, que necesito, GPU, para poder hacer inferencia, y, lo voy a sustituir, seguramente, con este, que, no, no la necesito, el tiempo que tarda, el otro, en hacer inferencias, incluso, en algunos casos, mayor, dependiendo de, 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 como se dice, de, de, de lo, de lo compleja que pueda ser la imagen, y este, bueno, pues, a, en, 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 en esta máquina, que no es tampoco muy potente, pues, está dando un resultado, ya, más o menos, bueno, en una máquina doméstica, digamos, si lo, si lo pasamos a una máquina, que esté dedicada, para este modelo, pues, realmente irá bastante, más rápido, de lo, de lo que habéis visto, en la pantalla, y me, me convence bastante, los otros, pues, no tengo necesidad, de utilizar las otras, las otras tareas, de momento, y para OCR, de momento, no me da el, porque esto, ya hice pruebas, con otros, ficheros, bastante más largos, y, y daba, daba una calidad peor, que la que te pueda dar, el, el propio, teserar, o PITES, PY teserar, teserar, ya exactamente, o otros modelos, o los, los propios modelos, multimodales, no, y bueno, puede, como os digo, puede que sea una, un tema de configuración, pero de momento, para OCR, lo tengo un poco apartado, este modelo, no obstante, como veis, es un modelo, de bastante calidad, y que te permite hacer, una serie de cosas, os recomiendo, que veáis una por una, todas las tareas, si tenéis acceso a Python, o conocéis el Python, podéis, podéis echarle un vistazo, al vídeo anterior, que está, que está hecho con, con el modelo en Python, en un, en un Google Colab, en un notebook, y ahí podéis, os hago una descripción, de todas las tareas, una por una, y viendo con, con varias imágenes, y ya veríais ahí, que el, el tema de OCR, en, como veis, en una imagen, en una imagen tan sencilla, creo que lo podemos ver aquí, porque estará en los, en los propios logs del modelo, a ver si está aquí, veis aquí, o sea, no está, no está mal, de todas maneras, pero veis que, ya, en este caso, fíjate aquí, en Python, sí que nos detectó, este, cuando pasábamos, Parallel Computer, Cuda for Engineers, Antecesis, Hyperforce, Parallel Computer, bueno, esto, lo ha sacado aquí, no obstante, correctamente, y aquí, en todo caso, puede que sea, simplemente, del código, que tengo hecho, tendré que repasarlo, a ver si es solo eso, ojalá, porque, pero vamos, en principio, algunas de las cosas, no las sacaba, del todo, del todo bien, porque, como veis aquí, Jacksonville, no se ve bien aquí, Peter, exactamente, hay algunas de las cosas, bueno, puede que sea el código, lo voy a mirar, lo voy a mirar de estas maneras, y lo he dicho, si tenéis, aquí en este, en este notebook, en este vídeo, se detallan todas las tareas que son, que es posible hacer con el modelo, aquí no he querido extenderme en todas, porque, bueno, así no hago un vídeo, un vídeo extraordinario, y bueno, de hecho, el propósito, era ver el tema, cómo funcionaba, en, en César, y con este, con este modelo transformado, que no está cuantizado, tampoco, es un modelo, que, que simplemente, ha sido convertido, a, a ONNX, y, y directamente, se, se usa con el César, o con otro lenguaje, que, que podáis, que tengáis, en el que tengáis acceso, a, al formato, ONNX, que hay bastantes lenguajes, y librerías, en, en otros, en otros lenguajes, de programación, y bueno, eso es todo, eh, poco más que decir sobre esto, espero que, que os haya servido de utilidad, y bueno, pues si es así, pues ya sabéis, darle un like, que suscribiros al canal, si no estáis suscritos, y, y, y compartir, hacer comentarios, y todo ese tipo de cosas, ahora, cuando acabe el vídeo, subiré, el, el modelo, perdón, el, el código al repositorio, y el que tenga, y el que quiera, pues lo puede usar, ya sabéis, es como funciona, no tenéis, es, es completamente gratis, y, y sin, sin ningún compromiso, eh, se aceptan comentarios, no insultos, ni nada, eso, porque, como bien sabéis, sobre todo, en este tema, de, de César, pues no, no estoy muy versado, estoy, como, como bien sabéis, lo intento, pero, bueno, me cuesta bastante, esta parte, la he sacado, de, 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 de unos, test, que tenía, hechos esta gente, o sea, que ha habido cosas, que he tenido que modificar, porque estaban mal hechas, y, bueno, encima, encima, que no conozco, muy, mucho, el, el lenguaje, pues si, si ya, el código tiene trampas, pues estamos apañados, ¿no? en pocas palabras, pero bueno, al final ha funcionado, me ha costado, como os digo, más de la cuenta, porque no estoy tan, tan versado, en el tema, en el tema Cesar, como en el Python, pero bueno, aquí lo tenéis, espero que os sirva de utilidad, y que, y que bueno, pues para empezar con el modelo, ya os digo, es un modelo que está muy, muy bien, como todo lo que está sacando últimamente, bueno, yo creo que todos, lo que pasa que estos modelos, como os digo, son muy pequeñitos, y, y una vez incluso convertidos al, al ONNX, nos da acceso, a una variedad de lenguajes, que, que bueno, que nos, nos sacamos un poco, de, o nos movemos un poco fuera del entorno Python, que, que bueno, como bien sabéis, es predominante, en todo el tema de Machine Learning, y de inteligencia artificial, y bueno, poco a poco, pues ya veis que se están haciendo cosas, en la dirección, pues de, de estos, de estas cosas que hemos hablado varias veces en el canal, de, de cómo poder, pues universalizar un poco más, el acceso a los, a los modelos de inteligencia artificial, y bueno, pues se veis que está creciendo mucho, el, el tema en César, el, el, los, las librerías que nos permiten trabajar en otros idiomas, como la ONNX, y, open, open by no, de intel, que también, ahora ya podemos incluso hacer inferencia en las GPUs de intel, o sea, se está moviendo la cosa en muchas direcciones, esto se mueve, como bien sabéis, muy rápido, y bueno, pues, ahí, ahí está esto, lo dicho, espero que os haya servido de utilidad, y si es así, pues lo dicho, like, suscripción, y comentarios, y compartir, y todo ese tipo de cosas, para ayudarme a crecer en YouTube, venga, un saludo, hasta pronto.